Hubo, como decía un colega, entre 15 y 20 llamados, en su gran mayoría por postes y cables, cables de todo tipo, de tendido eléctrico, de televisión y de teléfono. Algunas, uno o dos llamados por chapas, chapas sueltas. Pero bueno, en general el saldo fue leve, no hubo, en lo que fue la madrugada, no hubo incidencias, ni personas lastimadas, ni personas que hayan querido ser evacuadas por el viento. Hace 10 minutos atrás, 15, vino un taxista, recién un hombre nos vino a avisar que hay un techo que se voló en más barrios, acá en el barrio más barrios, calle Undiano y Levalle. Ahí los chicos fueron a constatar. Aparentemente es una casa que está en construcción, bueno, habían puesto ayer el techo, lo habrían clavado ayer y bueno, se ve que con el viento no ha quedado bien, con el viento lo voló. Así que bueno, nos queda ver el saldo, sería el saldo negativo de la jornada. Fue general en toda la ciudad, no tenemos sectores más complicados. Por ahí el tema de cableado, sí, fue en toda la periferia. Las dos chapas sueltas fue acá en el macrocentro, en temas de obras, en las obras en construcción. Son las empalizadas que hacen, bueno, son las chapas sueltas que hacían ruido con el viento. Pero bueno, fueron muy pocos llamados, 15 llamados es muy poco, muy poca cantidad. El pico fue entre las 12 y la 1, 1 y media de la mañana. Extraoficialmente el viento llegó ráfagas entre 60 y 70 kilómetros por hora, pero bueno, oficialmente no lo tenemos todavía ese dato. El servicio metodológico no emitió alertas. Había alertas por viento en La Pampa, no en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, no, no lo había. Gracias. 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 Gracias.